Pasó de largo Kosciubinski, le toma el perrito Barrios. Barrios se viene, lo tiene a Vareino y a Bombergar. Barrios, magnífico, perrito, genial. Qué buena pelota metió. Va para el Eguizamón, de Zorda lo tiene. De Zorda engancha, lo dio con la derecha. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Y por Leguizamón, con este enganche y con la derecha, San Lorenzo 3, Atlético 1. Hay que pensarlo el partido por parte de San Lorenzo. Sánchez es el que pone el tino, el equilibrio en la mitad de la cancha. Y Leguizamón le pone el fuego.